Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo Mira si nos hemos querido Cuántos universos hemos inventado, cuántas vueltas a este cuento le hemos dado Y mira lo que nos ha pasado No merecen nuestros labios tanto daño ¿Quién diría que en un día mueren años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destinos llenos separados Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlos contigo Hubiera caminado descalzo con frío Si hubieras querido Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlos contigo Hubiera caminado descalzo con frío Si hubieras querido